Hola chicas, bienvenidas a mi canal, mi nombre es Esmeralda, para las que no me conozcan y para las que ya me conocen pues también, bienvenidas a todas y el de hoy voy a hacer un tag que como pueden ver en el titulo es el tag de los noventas y bueno pues este tag me decidí hacerlo porque hace dos días estaba hablando con mi amiguita Berukas a quien le mando un saludo y la quiero mucho, el igual que a Jennifer, a Spuro, igual que con varias chavas, así que somos como de la misma edad, ya medio, bueno no, la china se va a ofender, la china es más jovenzuela, pero bueno, caímos así como que a hablar acerca de ese tema y les dije, ay bueno quiero hacer el tag de los noventas y bueno pues eme aquí haciendo este tag ya que la verdad no quería hacer mañana pero me ando enfermando, chicas a veces me ven rara, no me ven rara, traigo como que me quiere empezar a dar temperatura, ando empezando a sudar, traigo como que gripa, y siento dolor, un poquito dolor de cabeza, como que me empiezan a oír los oídos, como que pinta a que me voy a poner peor mañana y dije, no, mejor lo hago ahorita porque yo quiero hacer este video y bueno pues, así que si me ven rara con los ojos llorosos ahorita, no se vayan a asustar, no crean que estoy llorando al museo, no, ok, y bueno, y bueno pues este tag de los noventas me encanta porque a comparación de otra gente, que la mayoría de la gente que hizo este tag son personas que cuando eran los noventas fueron niños de diez años o de cinco años, a mi me tocó en toda mi adolescencia y mi pubertad, así que yo encantada y bueno eso es diferente a otros tags, y bueno le voy a mandar muchos saludos a todas las treintonas que me están viendo, y bueno pues vamos a empezar con este tag, serie favorita de televisión, sin lugar a dudas mi serie favorita de televisión fue Los Años Maravillosos, yo no sé, pero me encantaba, me encantaba esta serie, como que era mi amor imposible este niño Kevin, y yo creo que todo mundo deseamos tener un novio como Kevin a esa edad, y aparte era como que Kevin era de la edad de uno, y me encantaba, me encantaba, Kevin era lo mejor, y las voces que ponían detrás fondo, como la memoria de Kevin, el subconsciente de él, me encantaban, y sin lugar a dudas fue mi serie favorita en los noventas, al igual que Dinosaurios, donde salía el nene consentido, el bebé Sinclair, me encantaban, era mi ídola, era su fan del bebé Sinclair, era súper chiflado y hacía lo que quería, y a su mami le pegaba con una sartén, me encantaba, me encantaba, me encantaba, Los Dinosaurios, y bueno, pues esas pueden ser como que mis dos series favoritas, y bueno, creo que volvería a ver Los Años Maravillosos, porque a raíz de este tag, busqué un capítulo de Los Años Maravillosos, y me volví a enamorar de Kevin, porque es maravilloso, ah, ok, la dos, juguete preferido, sin lugar a dudas, mis patines, tuve unos patines, que me regalaron cuando tenía como 13 años, y bueno, durante 3 o 4 años, fueron mi perdición, y se me acabaron unos, y me volvieron a comprar otros, porque realmente me encantaba patinar, y fue lo mejor, que me pudieron haber regalado en mi vida, esos dos pares de patines, tenía dos amigas en la, tenía amigas en mi calle, en mi cuadra, que nos salíamos a patinar, las 3, que era Elisa, Karina, y yo, y andábamos todo el día en los patines, y me encantaba patinar, y fue mi mejor regalo, mi juguete preferido, fueron los patines, y también cabe decir que no tenía muchos juguetes, no, o sea, nunca fui, que nomás en Navidad nos daban juguetes a nosotros, que yo me... La 3. Anuncio preferido. Bueno, mi anuncio preferido es uno que traté de buscar, pero no estaba aquí, chicas, pero era uno de Cotex, donde salían dos niñas, dos chavitas como de secundaria, en el patio de una escuela, y llegaba una y le decía, ya me pasó, y la otra le decía, ¿pasarse qué? ¿Eso? ¿Eso qué? Eso que nos pasa a todas las mujeres. ¿Y qué es lo que le pasa a todas las mujeres? Pues eso. ¿Eso qué? Olvídalo, todavía eres una niña. Moría de la risa con ese anuncio, me encantaba, me encantaba, me encantaba, y hasta ahorita me acuerdo de él, y no lo encontré ahí en YouTube. Bueno, pregunta número 4. NC o Backstreet's Boy. Pues tengo que decirles, chicas, que yo no fui una chica ni NC ni Backstreet's Boy. A mí me gustaba Metallica, me gustaba Guns N' Roses, me gustaba Notebook, algo así, que sí, donde sale Gwen Stefani, Notebook, me gustaba Cranberries, me gustaban pura, así como que banda pesada, me gustaba también For Not Blonde, que me encantaba, y yo no sé quién no escuchó esas canciones de For Not Blonde, For Not Blonde. Me encantaban, yo creo que todo mundo se las sabe, y es como que icónica de los noventas. Esa... Mis grupos preferidos, y ya si era así como que grupito, fresón, de moda, pues serían las Spice Girls, era como mis, mis, digamos que mis ídolas, pero me encantaba mucho la que andaba vestida como de niña chiquita, y la que era deportista, eran como que mis, uh, mis, uh, mis ídolas, uh, me encantaban, me encantaban, me encantaban. Ok, la moda más loca que usaste, la moda más loca, pues no era como que más loca, pero lo que más raro es que uno tiene tapas, y como les dije, los noventa en mi vida abarco desde como de los, no sé, como desde los trece, catorce, hasta los veinte. Entonces, yo es lo que yo me acuerdo de, de esa época. Eh... Yo me acuerdo de... Modas raras, pues cuando tenía como catorce, que estaban en secundaria, me empezó a gustar bastante el rock en español. Oía bastante Caifanes, Café Tacuba, eh... Metallica, Guns N' Roses, mmm... Notebook, que otro grupo escuchaba en inglés. No me acuerdo, pero oía bastante música en inglés. Aerosmith, amaba Aerosmith, me encantaba, me encantaba. Y bueno, era una combinación así como que rara en mi outfit. Hoy usaba como que shorts de mezclilla, pero no tan cortitos, así de bimbi, que están. Como que a media pierna, con playeras así como que tipo rocker. Y usaba unas botas industriales, ajá, con casquillo así de afuera. Y las calcetas así por fuera. Y usaba como que medio chongo así, medio chongo así, a la mitad y con el pelo así como que de león hasta la cintura. Y traía collarcitos así de una tirita negra. Pero esta, no me juzguen, estaba en busca de mi identidad. Y bueno, pues en ese entonces así me vestía. Y eso fue como que lo más loco y raro que yo me acuerdo. Y labiales, o sea, unos labiales como color vino de la Jordana, por cierto. Y esmalte negro. Era como una mezcla entre darks, rocker y sexy. Todo junto. Y luego después como a los 16, entre 16 y 17, me dio la onda Lolita que era traer faldas escocesas con medias arriba de la rodilla. Las medias arriba de la rodilla. Y zapato de tacón o bota de plataforma. Y las blusas eran todas tapadas como de cuello hasta arriba y se hacía calor. Eran de manga larga con escote aquí bien pronunciado. Y mi pelazo así largo, así como que toda sexy yo. Esa era como que una, la moda como de Lolita. Tipo como escolar, algo así sexy. Y también cuando las Spice Girls, toda esta onda, me dio por vestirme con vestidos así como enteros. Bueno, vestidos de una. Sí, vestidos. Y tenía una línea así como si fueran deportivos. Y tenía números. Y me acuerdo que me compré esos vestidos en el del sol y había como cuatro colores. Los cuatro colores me los compré. Era negro, rojo, negro con un número 5 en blanco. Y tenía las rayas aquí como si fueran pants en esto de aquí. Y a lo largo del vestido. El rojo con el número en blanco con negro. El amarillo con número rojo y las letras de aquí rojas. Y el azul con gris. Todavía me acuerdo. Y tenía, me mandé hacer unos vestidos igualitos a los de las Spice Girls con la bandera de Inglaterra. Y unos rosas y unos que sacaba Emma, la que era como que la baby. Y unos chongos así con unas bolas aquí como de conejo. De peluche. No, 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 no. Yo me metí en mi papel. Esa fue como otra, otro look. Y luego después, ya como cuando tenía 19, era como que más seriezona. Y era como que pantalón de mezclilla y blusa, camisas, usaba camisas. Y arriba de la camisa me ponía una blusa de tirantitos. O como negra. Entonces había como si fuera chaleco. Porque era la época de los Backstreet Boys que usaban la playera con el chalequito. Entonces la versión mujer y nice era camisa de botones y una blusita arriba. Que se veía como tipo faja pegada al cuerpo. Y también usaba las, me encantaban las blusas que eran, que eran como que un cuadro. Y por atrás eran solamente unos elastiquitos que te veías de espaldas y parecía que no traías nada. Ay, me encantaban esas blusas. Me encantaban, me encantaban. Y esas fueron como que las más locas, la moda más loca que usé. Esas, esos tres que así la gente veía como que. Y esta que o que. Pero ya se acostumbraban y. Pero lo que yo me acuerdo, eso fue como que lo que más me gustaba. Esas fueron las tres modas más locas que usé. Claro, pues la, no falta el chongo lleno de ligas así. O la coronita que te suena coronita con puros, puras piojitos. Así que se llevaban pinzitas chiquitas. O también traer la, la. Una liga del pelo así. En la mano como tipo Faye. O la camisa amarrada en la cintura escocesa tipo Axl Rose. Con shorts. Esa también lo sé. Camisa blanca. Shorts de mezclilla. Bota escocesa. Y no. Bota, sí. Bota industrial. Y la blusa escocesa amarrada. Uy no, yo me sentía súper fashion en esa época. Dios mío. Pero bueno, tenía 14 años, ¿no? Estaba en busca de mi identidad. Ok. Cosa. Cosa favorita coleccionable. Bueno, pues en esta época coleccioné. Varias cosas. Porque como que todavía no me definía por alguna cosa en especial. Pero bueno, siempre he coleccionado perfumes. Y creo que desde los 15, 15 o 16 años que yo empecé a trabajar. Empecé a coleccionar perfumes. Pero. Aparte de los perfumes coleccionaba. Lentes. Me gustaban mucho los lentes. Y me gustaban bastante las bolsas. Y todo lo que tuviera piolín. El muñeco este amarillo. Me encantaba. Entonces me regalaban bastantes cosas. O yo compraba cosas con piolín. Me gustaba mucho. ¿Cuántos tamagotchis tuviste? La verdad tuve como 6 tamagotchis. Y todos se me morían. Porque nunca les daba de comer. Se morían llenos de popó. Los revivía. Porque creo que los podías revivir dos o tres veces. Los revivía hasta que ya no prendían. Pero siempre se... No maduraba ni un día. Yo creo que siempre, siempre se me morían. El único tamagotchis que sobrevivió más. Fue un día y medio. Porque dije. Tiene que vivir este tamagotchis todo un día. Y sí. Vivió un día. Pero después murió por la patria. Murió, murió, murió. Pero tuve como 5 tamagotchis. Película preferida de Disney. Realmente no tengo película favorita de Disney. Y en ese entonces yo no veía películas de Disney. Pero... Podría decir. Mi película favorita en ese entonces fue... La primera favorita. Creo que fue Pretty Woman. Que era Julia Robert. Por cierto, me encantaba Julia Robert. Y tanto me gustaba la película. Que tenía el disco. Tenía el cassette. O sea, tenía el soundtrack de la película. Tenía el... El... El VHS. Y tenía... Me compré unas... Ay, me compré unas botas de Julia Roberts. Hacia hasta acá arriba. Las cuales me apretaban. Y no me quedaban porque mis piernas son bien gordas. Y me veía bien botana. Con las botas hasta arriba. Así todas pegadas. Se veían horribles, horribles, horribles. Pero a mí me gustaban. Y yo quería tener las botas de Pretty Woman. Oh my goodness. Me acuerdo de eso. Esa fue como mi película preferida de los noventas. Y también fue mi película preferida. Y sigue siendo mi película favorita. Hasta este momento. Es como que... Mi perdición esta película. La descubrí en el noventa y ocho. Que se llama Grandes Esperanzas. Y es una película que la verdad me encanta, me encanta, me encanta. Es divina. Y es lo mejor, lo mejor, lo mejor. Ok. La nueve. Grupo preferido de música. Realmente grupos preferidos de música tuve varios. En los noventas fue como que una época súper padre. Porque había mucha música dance. Y me encantaba todos estos discos que traían como un popurrí. O traían miles de canciones que no escuchabas en el radio. Pero las escuchabas en el antro. Y era de comprar y comprar el ritmo dance uno. Y era de comprar y comprar el ritmo dance uno. Euro dance, euro dance. Y todas estas discos que salían. Y me encantaba esa música. Pero también me gustaba mucho lo que era el pop en español. Me encantaba caba, me encantaba la onda vaselina. Me encantaban las jeans. Era como que wow. Lo máximo para mí eran las jeans. Y Mercurio. Era como que wow. Súper, súper fan. Me encantaba Poncho. Me encantaba Héctor. De este grupo que se llama Mercurio. Y o sea hasta ahorita yo sigo siendo fan, 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 fan de las jeans. Oh my goodness. Me fascinan. Al igual que Linda. Yo no sé por qué esta mujer dejó de escribir. Porque me encantaba, me encantaba Linda. Y escribo unas canciones súper, súper buenas. Así como que bien rebelde. Me encantaba. Al igual que también en esa época escuchaba como que mucho Alejandra Guzmán y Gloria Trevi. O sea siempre he sido como que, siempre han sido mis ídolas. La Trevi y la Guzmán. Y yo creo que si se llega a morir una de las dos. Que eventualmente se tienen que morir, ¿verdad? Voy a llorar. Voy a sufrir así como si fue. Como sufrieron las de Jenny Rivera. Como sufrieron las de Selena. Yo voy a sufrir así cuando muera la Guzmán o la Trevi. Me encantan, me fascinan. Y bueno eso es como que la música que oía en los noventas. También oía bastante intocable y pesado que hasta la fecha. Lo sigo oyendo. Me fascinan, me fascinan. Y en los noventas empezó como que mi pasión por ellos. Así como que por pesado y por intocable. Me fascinan. Ok. La diez. Programa preferido de televisión. Sin dudas, mis favoritos eran los Muppets. No había nada mejor que escuchar a los Muppets. Y la cancioncita cuando empezaban. Imagínate un lugar donde nada es aburrido. Me encantaban. Me encantaba. Soy como que súper fan de la Miss Peggy. Y súper fan de Animal. Porque era el que llegaba y fastidiaba a todos. Cuando todos estaban jugando bien. Él llegaba y fastidiaba a todos. Y me encantaba Rufus. Y me encantaba el que decía. Waka, waka, waka. Y Gonzo. Bueno, no. O sea, yo era Kika. Todos me gustaban. Todos. O sea, me amaba los Muppets. Baby. Me encantaba. Ok. También me encantaban los Aventuras en Pañales. Los Rugrats. Así como que Catitos. Catitos. Me encantaba Catitos. Me encantaba. Y me encantaba que Angelica era bien odiosa. Y era como que su fan. También en una época coleccioné Angeliquitas. Recuerdo eso. Era como que súper fan de la Angeliquita. Ok. Dulce favorito. Dulce favorito de los noventas. Pues sigue siendo el mismo. Las. Duritos. Con repollo, frijoles, salsa casera, botanera, cremita y repollo. Ay, eso es como que. Ay, me encanta, me encanta. Y hasta la fecha me sigue gustando. Y las Rusas. Oh my goodness. Las Rusas es una bebida que se toma en Monterrey. Y no crean que. Otras cosas. Groseras. Peladas. O sea, es como que. Nada como una rusa. Más cuando hace bastante calor. Oh my goodness. Me encanta. O sea. Las Rusas es lo máximo. Otro nivel. Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Eso. Y dulces, dulces, dulces. Pues yo creo que los Lucas Pelucas. Los que les haces así. Era como que mis dulces favoritos. Lucas Pelucas. Las rocaletas. Las paletas de sandía. Que hasta la fecha siguen siendo como que mis favoritas. Y las galletas. Me encantaban las galletas estas. Los bolborones blancos que no sé si todavía los vendan en México. Y las barritas de piña. Oh my god. Oh my god. Me encantaban. Era como que. Ay, mi preferido, preferido. Ok. Juego de recreo preferido. Pues en el recreo me gustaba jugar a los que adivinas la canción. Que nomás te agregabas la canción. Y cantabas. Ya está. Cantabas diferente la canción para que no te la adivinara. Ese era como que mi juego preferido. Yo creo que ahorita ya nadie juega eso. Porque todo mundo anda en su mundo con su teléfono, con su iPod y esas cosas. Pero bueno, los de los noventas se lo hicimos. Y me encantaba. O sea, juguete preferido de McDonald's. Pues chicas, en mi época no había McDonald's en Monterrey. En mi época había solamente Burger Boy. Creo que se llamaba Burger Boy. Y no daban juguetes. Y también había. En mi época me tocó ir a los buffets de Josefinos en Avenida Barragán. No, no Barragán no. Era en Universidad. Y eso era como que wow. Irnos a Josefinos en el centro. Enfrente de la Macro. O irnos en Avenida Universidad. En la que está en la primera esquina. Que había go-karts. Eso era como que lo máximo. Pero ahí no daban juegos. Y la otra era Chowbiz. Un lugar. Pero eso era cuando yo era más chica. Un lugar en Monterrey. Donde era tipo Chokichis. Que había pizzas y salía un osito. Y daba así como que. Chowbiz se llamaba. No recuerdo de eso. Pero no era de juguetes. Ok. Libro favorito. Bueno, yo empecé a leer como a los 17 años. Y bueno. A los 19 encontré mi libro favorito. El cual todavía tengo. Y aquí lo tengo en mi casa. Y lo he comprado dos veces. Y lo he regalado bastantes veces. A amigas. Que yo sé que lo necesitan. ¿Qué pasa? Tienda favorita de ropa. Bueno, tienda favorita de ropa. En ese entonces había una tienda. Que se llamaba Urban. En Monterrey. No sé si todavía exista. O Laboro. Vendían pura marca Laboro. Y vendían la ropa súper padre. Y era como que. Wow. Mi tienda favorita. Y también había una tienda de zapatos. Que se llamaba Eres de Cache. No sé si todavía existe en Monterrey. Creo que sí. Y bueno. Eran unos zapatos súper padres. Y muy bueno el precio. Y esas eran como que. Mis tiendas preferidas. Ya como que. Más grandecita. Como a los 19. Empezó una obsesión. Por una tienda que se llamaba Charros. Me encantaban las camisas. De ese lugar. ¿Qué veías llegando a la escuela? Pues veía. Todas estas telenovelas. Como que. Juveniles. Que pasaban en ese entonces. En Televisa. Como. Muchachitas. Soñadoras. La otra que era de. También de soñadoras. No me acuerdo cómo se llamaba. Amigas y rivales. Bueno. Todas esas novelas. Me las echaba. Llegando de la escuela. Y nada. Fue todo chicas. Eso fue como que. El tag de los noventas. Y bueno. Pues ya. Nomino a todas las que lo quieran hacer. Esto fue todo chicas. Muchísimas gracias. Por comentar. Por pasar. Por darle like. Por compartir. Este video. Y también. No se te olvide decirme. Qué serie te gustaba. En los noventas. Porque realmente. No me acuerdo de muchas series. De los noventas. Así que compárteme. Qué serie era tu favorita. Qué grupo era tu favorito. Y quién era tu amor platónico. De los noventas. Y bueno. Pues. No se les olvida. Suscribirse. En la cajita de aquí arriba. O en la fotito. Que está aquí. Y. Nos vemos. Hasta el siguiente video. No se te olvide. Darme like. Porque eso es. Tu apoyo. Para que yo siga grabando. Y nos vemos. Hasta el siguiente video. Gracias por comentar. Por compartir. Y por verme. Nos vemos. Hasta el siguiente video. Besitos. Bye bye. Se portan mal. Porque no se aburran. Bye. Eres amor de papel. A quien se ponga y se destruye. Que no se nada que el día. Que se dejaron. Mi cuerpo se pone mal. Si no estás. Esta vez se quedan todos. Cualquier estúpido. Está tu social. Momentos tan bellos. Que a tu lado. Y a pase. No me olvides. Nunca llévame contigo. No me olvides. 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 Y tú tienes todo lo demás, me enloqueces, creo que me empiezo a enamorar Tú fuiste la llama que incendió el fuego de este amor Y ahora solo queda el humo donde me consumó